¿Qué es la Oficina del Mayor? En este ayuntamiento, con respecto a las personas que lo necesitan Personas mayores, personas con cualquier problema y necesidades específicas Para darle toda la información necesaria y que requieran Para ayudarlos, inclusive guiarlos Todas las ayudas especiales y fundamentales que existen en nuestro sistema Juntos podemos arreglar Vote, danos la confianza Vote por Juntos por San Amaro Para poder solucionar todos los problemas que tenemos en este ayuntamiento Sobre todo, atender a nuestros mayores Que son la base fundamental de nuestro sistema Juntos podemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!